No es no es el lento, hostia, dude, shouty Puta ha sido palo Diego Armando Jusica de contrabando Ferrari y Silambos, millón en el banco Comandante Capitán del barco Mada de F*** Mada de F*** Yeah Country bad music Frenzy Tools Frenzy Tools Frenzy Tools Frenzy Tools Nothing over money Nothing, nothing over money I don't have to tell it I'm a Chaco, make it roll Nothing, nothing over money Nothing, nothing over money I'm a keep the money, make it hard to take it B, N, A, B Frenzy Cambronazos son tan graves No hay nadie que me pare Acelerios o algo quemando el embrague Quiero todo si no, no me vale Putas saben que no lo hago suave Duro como Rabe, A, C, A, B Hijo de puta F*** Nacionales Vivo todo por el cash Lujo, vizos, champán Mis hermanos todo mal No me cuido cuando suena trap Ponte otra LAN, yo me rulo otro Hase Yo todo dope, bro, todo F*** TVS is F*** Si es que tu mi f*** se ven machacando como Shacky Dude, todo por mi club Hasta la muerte hermano como Sakus El gordo Arlen Obdul 2014 por 90 F*** Delante de vosotros Pussy Números 1 contrapando Music VIP Exclusive Esto es que cae como Friends Waka F*** el music Cierto, Kaisersound de vos Depara cuando ocupo putas y una glove Madafaka el don del don Estilo y elegancia como Moe Sandon Polo Lacoste, you know G El rap está muerto pero traigo new dope shit No me dejas de OG Si juegas conmigo I'm Sosa, yo Kownie Deja de inter Portugal Extra En el..... Estilo el music Me parto conmigo Dale Rosario Gracias por ver el video.